3, 2, 1 vean el proyecto porque ustedes van a ser ahora sí que los actores principales de este proyecto y sus logros como bien saben al pertenecer en esta empresa tan importante que es para ustedes, para nosotros el estar en una zona en una región, perdón, vinicultora pues nos da mucha ventaja competitiva ante competidores a nivel internacional ustedes saben, hemos estado teniendo nuestras reuniones de resultados mensualmente donde hemos estado viendo como los números nos están dando